Gracias doctor Juan José, con nuestra calle Pedrito de Ángeles. En Pénjamo hacemos las cosas bien. Comunidad de Rancho Seco de Barajas, municipio de Pénjamo. Pues en esta ocasión, el gobierno municipal 2018-2021, que encabeza el ciudadano doctor Juan José García López, entrega a los habitantes de la comunidad de Rancho Seco de Barajas, totalmente urbanizada, de una manera sustentable, su calle, la calle General Felipe Ángeles. Y en la toma que realizo, amigas y amigos, ustedes lo pueden apreciar, esta arteria que viene a transformar y a cambiar el rostro de la comunidad de Rancho Seco de Barajas. El gobierno municipal 2018-2021, amigas y amigos, preocupados siempre por acercar este tipo de obras a las comunidades rurales, en esta ocasión atendiendo la solicitud que le formularon los vecinos de la calle General Felipe Ángeles, de la comunidad Rancho Seco de Barajas, lleva a cabo, pues, la urbanización sustentable de esta calle. Seguimos transformando el rostro de nuestras comunidades rurales. Rancho Seco de Barajas, calle General Felipe Ángeles. ¡Somos uno Rancho Seco de Barajas!